Es que no puedo parar, tengo que cantar Decir al mundo lo que él ha hecho Es que no puedo parar, tengo que cantar Decir al mundo lo que él ha hecho No, no, no puedo parar, dile No, no, no puedo parar, dile No, no, no puedo parar La receta te la voy a dar No, no, no puedo parar, dile No, no, no puedo parar, dile No, no, no puedo parar La receta te la voy a dar Oye mi gente que están buscando La receta para tener un cambio Quizás tú no puedes más Quizás tú no puedes más Esta receta viene de arriba 100% cambiarás tu vida Te da el gozo y la paz Y todos tus problemas se quedan atrás Pruébalo y tú verás Es que no puedo parar Tengo que cantar Decir al mundo lo que él ha hecho Es que no puedo parar Tengo que cantar Decir al mundo lo que él ha hecho No, no, no puedo parar Dile, no, no, no puedo parar Dile, no, no, no puedo parar La receta te la voy a dar No, no, no puedo parar Dile, no, no, no puedo parar Dile, no, no, no puedo parar La receta te la voy a dar Esta receta bien sabrosa Ten cuidado, contagiosa Después la gente goza Después no quiere parar Todavía queda más Pruébalo y tú verás No te cobramos centavos Por su sangre fuimos comprados Te ven a mí los cansados Los que están angustiados Los que no tienen fuerza Los drogadictos Los borrachos Los que están perdidos En este bajo mundo Porque hoy Yo te doy la receta Para tu vida Jesucristo Por eso no puedo parar Es que no puedo parar Tengo que cantar Decir al mundo lo que él ha hecho Es que no puedo parar Yo tengo que cantar Decir al mundo lo que él ha hecho No, no, no puedo parar Dile, no, no, no puedo parar Dile, no, no, no puedo parar La receta te la voy a dar No, no, no puedo parar Dile, no, no, no puedo parar Dile, no, no, no puedo parar La receta te la voy a dar Oye Es que se lleva toda la gloria La honra Y toda la pauta Jesucristo Y nadie más Tu sal La receta Jesucristo